Estamos de regreso y un gusto tener aquí, hace rato que no nos visitaba, pero entendemos que andaba muy ocupado litigando ahí su candidatura, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Doctor, como siempre, un placer platicar. También para mí estar contigo en tu programa y te felicito por el trabajo que haces. Oiga, gracias. Le batalló mucho para que esta candidatura se consolidara como usted quiere. Sí. ¿No? Tres partidos políticos, muchas mentalidades en torno al tema. Bueno, pues bueno, no es fácil, me lo imagino, pero a ver cómo se siente ahora después de que todo eso pasó. Mira, muy bien. La verdad es que las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Yo sabía a lo que me estaba enfrentando. Tampoco era una obsesión. Se fueron dando. Tenía que poner mi parte. Tenía que aceptar momentos complejos. Pero ya ahora todo va caminando sobre ruedas con la colaboración estrecha de los tres partidos, que cada uno tiene muchas fortalezas y también debilidades. Y tratando, sobre todo, lo más importante, de hacer el encuentro entre opiniones divididas dentro de los mismos partidos. O sea, yo les decía, aquí lo que tratas es de sumar. Y aquí nadie es más que el otro. Y aquí la opinión del otro es importante también. Costó trabajo, ¿eh? Porque sí hay soberbias y vanidades que a veces... E intereses, ¿no? E intereses, por supuesto. Bueno, un poco ese tema yo lo quiero conversar con usted. Hay quienes a veces lo acusan a usted de ingenuo políticamente hablando. Sí, sí. ¿Por qué? Porque usted plantea cosas donde quisiera que se encontraran pisos comunes, que todo el mundo antepusiera un proyecto que le hace mucha falta, no nomás a León, a México, a Guanajuato, de que la política le sirva a la gente. Pero vemos que los partidos están en otra dinámica. Nadie no lo cuenta, ¿no? Están gastando mucho dinero en las campañas, las prerrogativas son importantes, los votos les dejan recursos económicos, se pelean las posiciones de poder, o los cuantos van a los puestos plurinominales. O sea, la gente ya no se deja engañar. Los partidos ven en el poder un instrumento, ¿no? Y usted no lo ve así. Ese choque, ¿cómo lo va a superar? Mira, ya lo he vivido y yo sigo convencido de que si no vemos personas que demos el ejemplo de que la política tiene que ser un servicio de donde no puedes aspirar a lucrar para ganar recursos económicos, donde tienes que sacrificar muchas cosas, pues esto no va a cambiar nunca. Hemos generado, desgraciadamente, en el país ya una visión deformada del ejercicio de la política y desgraciadamente esto está trascendiendo a los jóvenes. Entonces, bueno, pues, ¿qué expectativa tendremos para los próximos años? Es cierto que por algún lado se trata de restringir las libertades y controlar el ejercicio de los recursos, y eso lo aplaudimos, como son las comisiones de fiscalización. Pero en general, bueno, hay mucha gente coludida y que no ataca al otro porque hacen lo mismo de diferentes partidos. Y yo creo que... Se negocia eso, se convierte en moneda de cambio. Exacto. Y yo creo que hay que trabajar y, bueno, empezar por un ejemplo que es prioritario, que es la honestidad. O sea, realmente, si quieres ser político para ganar dinero, mejor no lo seas. Si tú haces bien tu chamba en el espacio en donde te desarrolles, dedícate a eso, te va a ir mejor. Pero sí necesitamos que haya jóvenes comprometidos con el servicio a los demás, que usen la política para obtener el beneficio de los otros y no para obtener un beneficio personal. Si se pierde esa visión, entonces se empieza a caer en muchos riesgos de corrupción, en muchos riesgos de interés personal, que siempre hay las amenazas. Pero hay que mantener una conducta incólume, intachable, de comportamiento, porque es solo el ejemplo lo que va a servir para que el resto de la sociedad siga presionando a que mejore el comportamiento de los políticos. Pero también esto ha traído otros problemas. La sociedad al ver que los políticos no hacen las cosas bien, dice, pues yo menos. Si este el ejemplo que da es que va a tener beneficios pecuniarios que tienen, no sé, propiedades o tienen una riqueza que no se explica, pues la sociedad dice, pues sabes qué, amigo, pues yo también parece que aquí el que tiene más saliva come más pinole. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, esa cultura. O sea, la impunidad cunde y es un muy mal ejemplo. Ahora, bueno, una cosa es la conducta personal. Y yo no tengo dudas. Usted ha sido secretario de Salud, secretario de Educación, presidente del Consejo del Instituto Electoral y ha pasado por esos puestos con la frente en alto. Pero hay equipos y hay gente que lo acompaña. ¿Cómo hacer para que eso trascienda? Bueno, mi política ha sido siempre, mi comportamiento de dar el ejemplo, otra vez. leer la cartilla a mis colaboradores, escogerlos muy bien, por supuesto, porque esa es la fortaleza de uno. Finalmente, si uno no tiene un buen equipo, uno no puede realmente aspirar a nada. Y yo sí creo que hay mucha gente buena, mucha gente capaz, mucha gente preparada, mucha gente con deseo de servir. Gente que está dispuesta a utilizar tres años de su vida, en este caso, para servir a su ciudad, que no tiene problemas económicos o no tiene otros intereses más que servir. Y a veces a la gente que quiero invitar, a la gente que tenga la capacidad de hacer las cosas bien, el conocimiento porque ha tenido una preparación, la integridad y la honestidad como premisa y el compromiso de un trabajo que va a ser muy intenso. Yo sí creo que hay muchas gentes en León que llenan esos perfiles y que nos pueden ayudar a gobernar y que nos pueden hacer cambiar la imagen del gobierno que se ha tenido. En estos primeros contactos, ¿cómo encuentra a la gente con la que platica? En relación a León, sus problemas. Sí, mira, el tema recurrente, prácticamente en todos lados, es el de la inseguridad. Sabemos que hay una parte real y otra parte de percepción. Pero sí me preocupa que la mayoría de las personas se quejan de esos aspectos. O sea, de situaciones de delitos que realmente pudieran no ser tan importantes, pero son delitos. ¿Por qué? Porque había una cultura... ¿Cómo se le roban la batería y ya ese día no pudo salir a chambear con su coche? Aunque no sea una cosa grave, le afecta. Claro, ayer fuimos a Los Castillos. Los taxis no llegan más que hasta la zona que está pavimentada. Después de esa zona, hay una zona donde hay muchos jóvenes que se drogan y que por supuesto roban. Entonces, pues para esas personas, esa mujer que viene de trabajar y que llega en el taxi y ya se está oscureciendo, atravesar esa zona es peligrosísimo. O el adulto mayor, que me lo dijo ayer un adulto mayor, oiga, me golpearon para robarme. Esas cosas tenemos que cambiarlas y eso cambia desde la formación en valores. Por eso, es muy importante reconocer que la seguridad empieza con la prevención, con la formación en valores y con el Estado de Derecho. ¿Sabes qué? La hiciste y la pagas. Sin distinción. Entonces, tenemos que trabajar mucho en dar oportunidades a esos jóvenes. Ayer yo me comprometí con la gente de los castillos que mis primeras acciones para los castillos serían tener un centro comunitario porque tienen un cuartito ahí que medirá 8 por 3 cuando mucho y en donde dan clase de todo porque no hay más espacio y en donde necesitamos promover la formación en cultura, en valores y también un área deportiva. Uno de los chavos banda que me encontré ahí en el camino me dijo, oiga, ¿por qué no nos hacen unas canchas? Necesitamos hacer ejercicio. Y tienen razón. Si no tienen esa oportunidad de desfogar todo ese ímpetu que tienen, pues es muy fácil esconderse en lo oscurito y caer en la tentación de las drogas. Y también tenemos que fortalecer el programa contra las adicciones. El no reconocerlo es gravísimo porque sigue existiendo consumo de marihuana y en muchos de los recorridos que hemos hecho el olor llega por todos lados. Entonces, el problema es real. Hay que tratar a estas personas... Lo cual implica tráfico, lo cual implica delincuencia organizada, violencia asociada. Todo. Y estas personas, los jóvenes son las víctimas porque son enfermos y hay que ayudarlos. Esta administración, la administración de Bárbara Botello que ahora va a concluir, Octavio Villasana, gozó de una inversión impresionante. Una de las que lo podemos negar. Tu recurso a pasto hubo capacidad de gestión y hubo voluntad de apoyarla desde el gobierno federal. Y un trabajo intenso de eso. El gobierno del Estado hizo su chamba y todo. Sin duda. Pero eso no redundó ni en la popularidad de la administración ni en la solución de muchos problemas de León. Por ejemplo, seguimos viendo grandes inversiones en distribuidores viales, grandes subsidios a empresas que se dedican a desarrollar fraccionamientos y los castillos y las joyas y las colonias marginadas con estas necesidades, con estos cuartitos. Le quiero complementar la pregunta con lo siguiente. Usted no va a tener esa cantidad de recursos por una sencilla razón. La economía no lo va a permitir. Por supuesto. ¿Cómo está pensando enfrentarlo? Con realismo político. Bueno, mira, por un lado yo espero hacer uso de mis relaciones públicas con los tomadores de decisiones. Conozco mucha gente que está en el gobierno federal y por supuesto voy a ir a tocar puertas para buscar atraer recursos a León. También conozco muchos amigos y amigas que están o que van a estar como diputados y que me voy a apoyar en ellos para poder llegar a los tomadores de decisiones. Tú sabes que muchas veces la distribución de los recursos en el presupuesto pues también incide en otras variables. La capacidad que tengas para llegar donde se toma la decisión o de poder tener la visión de esos recursos utilizados en algunas dependencias y poderlos calar hacia León. Utilizar esa relación personal de amistad que tengo con muchas gentes para poder beneficiar a León a través de esas gestiones, de esos trámites. También con el gobierno estatal les voy a solicitar que haya un poco más de equidad en la distribución de los recursos. O sea, no es posible... No va a pelearse como hizo Bárbara. No, no voy a pelear con nadie. Yo no soy gente de pleito. Yo soy gente de conciliación al contrario. Pero sí con energía vamos a pedir lo que nos corresponde. No puede ser que todas las inversiones extranjeras se dirijan a otros municipios nada más. Es cierto que entiendo hay un antecedente de oposición de algunos empresarios locales a que se diversificara la industria y que esto bloquea... ¿Qué cuestiones objetivas? La falta de parques industriales y la falta de terrenos apropiados. Bueno, pero yo creo que las condiciones están dadas. Ya se hizo un primer parque industrial que es histórico. Hay que reforzarlo. Eso puede generar beneficios hasta para casi 200 mil personas y puede generar un polo de crecimiento muy interesante. Y demostrar sobre todo que si estas empresas que vienen se vinculan con la planta productiva local, se hacen esas cadenas productivas, el beneficio va a ser para León. Porque mira, hoy en la mañana por ejemplo estuvimos en Calzado Bavito. Es un ejemplo, 1.200 trabajadores, no nada más en la empresa de acá, sino en otra empresa que tienen cerca de León. Bueno, son 1.200 empleos que el recurso se queda para los leoneses. Los leoneses tienen este beneficio y mejora toda la cadena productiva. Entonces tenemos que hacer que las empresas que vengan no vengan nada más con su propio interés, se lleven sus recursos y muchas gracias. Y a veces si hay una amenaza por inestabilidad política, social, económica, lo que quieras, pues lo que a menos les interesa es el país, les interesan sus recursos y a veces no están muy vinculadas con la sociedad y la sociedad, si tú ves y analizas algunas de las ciudades donde ha habido inversión extranjera importante, la ciudad sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué pasa? No, es la parte más importante del desarrollo económico si esto no tiene una repercusión social. Si la sociedad no se ve beneficiada, estamos fallando. Incluso con una importante inversión privada. Oiga, ¿lo están percibiendo como candidato ciudadano como usted se quiere presentar? ¿Le pesa el logotipo del PRI en su campaña? Ninguno, aquí están los tres. Me refiero a lo siguiente, no sé que no le pesa en lo personal, sino en el sentido de que la administración priista no está terminando a tambor batiente. León le dio una oportunidad al PRI, el PRI pareció no aprovecharla y lo dicen encuestas reiteradas a lo largo de los tres años. Sí. ¿Cómo está reaccionando la gente frente a eso? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad a una alianza de partidos? La verdad es que sí, sigo sintiendo que el voto duro del PRI sigue siendo muy importante. Y además me he dado cuenta con mucha satisfacción que el verde está repuntando de manera también muy importante y que los maestros se han organizado muy bien. Como que hubo un momento que no sabían si estaban de un lado o del otro, pero ahorita sus dirigencias, sus equipos, he tenido reuniones con ellos, me dan bastante, bastante seguridad de que vamos a tener un gran apoyo. Yo no tengo ni me avergüenzo de representar a ningún partido. Lo único que he hecho es decir la verdad, no estoy afiliado a ningún partido. Estuve, terminé en 2012, ahora soy un ciudadano como cualquiera, gracias a las reformas de los estatutos del PRI de agosto del 14, permitieron que invitaran a candidatos ciudadanos también, los simpatizantes, punto, nada más, me hicieron la invitación, yo acepté, si íbamos en coalición, yo lo dije siempre, solo con un partido, no voy a ir. Entonces, se dieron las condiciones y ahí estamos y estamos luchando por demostrar que habemos también ciudadanos que estamos interesados en participar pero que las condiciones que se pusieron en la nueva ley electoral hacen imposible una candidatura independiente. Realmente fue decir, pues esto nomás es para llenar el expediente pero no es para que participen. Por eso es que tampoco soy candidato independiente sino a lo mejor me hubiera ido como candidato independiente. Ahora, ya usted batalló para formar su planilla sobre todo en el caso del PRI. Los partidos ya tienen sus posiciones. Sí. Si usted ganara la elección en su administración ¿les va a dar cuotas a estos partidos que los respaldaron? Yo había sido también muy claro porque en todas estas cosas a mí me gusta siempre hablar con la verdad y poner las cartas sobre la mesa. Yo les dije, va a haber perfiles para cada uno de los puestos. Si ustedes tienen perfiles que ustedes crean que los llenan acérquenlos y por supuesto nadie tendrá pero no estará ahí por méritos partidistas. Ah, no, eso, exacto. Si llenan los perfiles y es mejor que cualquier otro adelante, voy a dar preferencia a los que sean militantes pero si no tienen un perfil que llene ese espacio con permiso vamos a traer a alguien de la sociedad porque aquí el responsable de la administración voy a ser yo porque después van a decir no, bueno, aquí necesito a los mejores hombres y a las mejores mujeres para poder dar buenos resultados. ¿Cómo ve a Héctor López Santillana? ¿Cómo siente la competencia electoral con él? Yo creo que está haciendo su trabajo también, ¿no? O sea, a Héctor yo lo respeto como a todos los candidatos y candidatas así seré respetuoso y propositivo él ha sido respetuoso conmigo y, bueno, esperemos que tengamos una contienda de altura una contienda limpia ¿Cómo se imagina el debate? Bueno, yo espero que sea un debate insisto en condiciones no de ataques sino de propuestas ¿Se piensa que puede haber ahí alfiles que Guillermo Romo puede tener acuerdos con el PAN, etcétera? Bueno, pues también veremos de acuerdo a las agresiones pues habrá necesidad de hacer aclaraciones y si no pues ni siquiera las vamos a tomar en cuenta o sea, a mí más que los ataques más que preocuparme con los ataques que les preocupan a otros y les preocupa mi campaña y por eso me están atacando a mí me preocupa hacer propuestas León necesita tiempo completo necesita una dedicación amplia para poder resolver tantos problemas y no estarse perdiendo en echarle tierra a los otros para ver cómo se demuestran Bueno Doctor vamos a platicar varias veces en el curso de esta campaña espero digo sé que tendrá que usted que estar en todos los medios pero por lo menos otra vez aquí nos vemos déjeme hacer una breve pausa porque le queremos preguntar específicamente es un tema que le interesa mucho a Zona Franca sobre cómo está habiendo la promoción de la ciudad en materia cultural también ¿no? ¿te parece? para invitar a Kenia Velázquez a que se incorpore regresamos seguimos en la charla con el Doctor José Ángel Córdoba